Y nos encontramos ya en el segundo día de la novena para las festividades de nuestra patrona Santa Bárbara de Mogna. Ayer día 25 empezó la primer día de novena donde se pidió por la comunidad del pueblo, por el pueblo de Mogna, por los fieles y los promesantes y peregrinos. Hoy estuvo muy concurrida que se da inicio el Santo Rosario a las 20.30 y a las 21 horas comienza la novena. Hoy día 26 de noviembre, en nuestro segundo día de novena, también tendremos a las 20.30 el Rosario y a las 21 la Santa Misa con la novena. Hoy las intenciones se van a pedir por la iglesia, especialmente por las vocaciones sacerdotales y su religiosa. Así que esperamos a todos los peregrinos que puedan participar por este segundo día de novena. Recordamos que la fiesta patronal es el 4 de diciembre, donde vamos a tener en la mañana, vamos a tener ese día 4, que es el día miércoles. Vamos a tener la Santa Misa a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 17 horas se hará la Santa Misa y a posterior la procesión.